La línea urbana de la cooperativa del petróleo se ve obligada a girar en U unas 16 veces por día en el barrio Sani. El estado de las calles impide que los vehículos puedan ingresar al corazón de la barriada y por eso deben retomar sobre el final del asfalto e infligir las normas de tránsito mientras aguardan que se realice el mantenimiento sobre las calles de tierra.